departamento de Guairá. Estamos en comunicación con nuestro compañero Juan Perdomo. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a la amable audiencia. Es así, recordarán ustedes este caso de cuádruple homicidio en Villa Rica, que dejó como víctima a un suboficial de la policía, Hugo Fariña Baeza, de 39 años, su esposa María Villaverde, de 35 años, y sus hijos de tan solo 12 años y una menor de 6 años, compañeros. El acusado, como supuesto autor del hecho, es un menor de solo 14 años, quien en su momento era criado de esta familia víctima. El menor acusado había admitido en su momento, ante la policía, haber realizado este macabro asesinato y que tuvo cómplices, quienes hoy están imputados, y en espera de una probable acusación, se tratan de Mario Antonio Benítez, de 36 años, y Héctor Velázquez, de 29 años. Por otro lado, hay que destacar un punto muy importante, compañeros, porque la fiscal María Eustina Unger comentó que en el menor afronta en estos momentos dos procesos, uno por hurto grave y otro por homicidio doloso. En estos dos casos se expone a solo 8 años de pena privativa de libertad, y que esto no va a ser sumativo. O sea, solamente se le va a aplicar la condena más alta de 8 años y nada más, compañeros. Si le parece, podemos escuchar lo que relataba María Eustina Unger, agente fiscal de la causa. Sigue adelante. El pericial, en este caso, sobre la extracción de evidencias y el procedimiento de autopsia que se realizó en la asunción del cuadro de homicidio. Las heridas de arma de fuego, las trayectorias de disparo, la munición que extrajimos y las heridas de arma blanca que causaron la muerte de la nena. Fundamentalmente fueron esos datos y sobre eso verso toda la...